Hace una semana de terminarse, el 2018, se presenta un nuevo caso de feminicidio en Barranca Bermeja. Una mujer es asesinada de manos de sus parejas sentimental, quien decide acabar con la vida después de haber terminado su relación hace unos tres meses. Esto ha generado conmoción entre la comunidad y la Organización Femenina Popular se pronunció y rechazó este hecho de sangre que atenta contra la mujer. Muy preocupante, seguimos enfrentando y vamos despidiendo un año con un feminicidio más, una vida que se pierde, es muy triste sobre todo sabiendo que quedan tres menores, tres menores que quedan desamparados de su madre y que es la connotación de lo que se viene dando. Entonces el llamado es a las autoridades a ver cómo se sigue trabajando y se avanza en esto de prevenir los feminicidios. Reiteró nuevamente el llamado a la autoridad competente para que se tenga en cuenta cada una de las denuncias que llegan por maltrato intrafamiliar y brindan las garantías de protección que necesitan las víctimas. Sí, efectivamente se siguen repitiendo los casos porque hay un sistema y hay una ruta que no es efectiva, eso es lo que nos muestra y eso es lo que tiene que llamar a las autoridades competentes en este caso a revisar si se sigue pasando en personas que ya han hecho su denuncia, que ya tienen una orden de alejamiento, en personas que han creído de alguna forma en la justicia y en funcionarios que le atienden y se sigue presentando, seguimos perdiendo vidas de las mujeres en estas situaciones, pues evidentemente hay una ruta que tiene que revisarse, que tiene que tomarse medidas para que esto no siga pasando. Evitar que más mujeres sigan siendo asesinadas depende de un trabajo conjunto y que las autoridades mejoren la ruta de protección para las mujeres.